Joao está en San Sebastián también presentando su primer largometraje en montaña que también estuvo presente en el Festival de Venecia de este último año. Joao, voy a empezar por ahí realmente. Hemos visto parte de tu trabajo como cortometrajista, que después hablaremos de este concepto de trilogía. Estos cortos, dos de ellos al menos, estuvieron premiados en festivales muy importantes, como hemos visto al principio, Arena obtuvo La Palma de Oro en Cannes y Rafa obtuvo El Oso de Oro, si no me equivoco, en Berlín. ¿En qué medida montaña se parece o es una extensión de estos trabajos tuyos como cortometrajista o han sido un trampolín para poder tú desarrollar un tipo de trabajo distinto al ser un largometraje en este caso ahora? Bueno, los cortos los hice, aunque sea una trilogía, suelo decir que es una trilogía accidental, porque no hay una idea programática de hacer una y otra y otra y de buscar conexiones formales o temáticas. Pero al final salirán, creo que es una búsqueda medio persistente en cosas que me dan ganas de filmar. O sea, siempre son chicos, jóvenes, muy solos, muy perdidos y sin saber muy bien para dónde ir. Y ahora el largo que está ahí también en Zabaltegui, que es montaña, me parece que es quizás una versión más longa y más desarrollada de los cortos. Pero más o menos, o sea, me sale así. No pienso como la idea de una obra, me parece siempre. Tengo mucha envidia de los artistas, los pintores, porque la obra es una cosa muy... Hay dibujos, hay cosas que se pierden y un director, con mucha suerte, va a hacer 10 películas en su vida y eso es su obra que está ahí como 10 monumentos. Y eso me da un poco de... me enfada un poco pensar en el cine así, pero al final la verdad es que siempre vamos a tener menos cosas para mostrar que un pintor, un músico, un rapper que puede hacer todos los días lo que quiera. Así que aunque sea una trilogía, no es pensada para ser una trilogía. Sin embargo, son evidentes los vasos comunicantes, por así decir, que relacionan las tres películas y me gustaría que habláramos un poquito de algunas de ellas. Características comunes, por así decir, tu interés, como decías, por chicos jóvenes, perdidos, pero también hay una cierta recurrencia en el tema del encierro, por así decir. Hay una bonita reflexión en torno, diferente además en cada corto, en torno a este concepto, claramente en el caso de Cerro Negro, pero siempre están presentes las barreras, por así decir, incluso los barrotes en algunos casos, gente que está enclaustrada en un espacio, incluso gente que está físicamente libre, pero parece también enclaustrada. Me gustaría que hablaras un poquito más sobre, que profundizáramos un poquito en este tema y por qué te interesa tanto este concepto. Bueno, no tanto los conceptos, nunca pienso en conceptos, ni siquiera creo que sea muy importante en el cine pensar conceptualmente, porque cuando filmo, aunque exista un guión que es escrito y que más o menos puede proponer una línea que después normalmente no sigo, pero lo que me fascina es filmar a la gente que estoy filmando, o sea, que son personas muy específicas, que incluso en Arena, que es con Carlotto, que es un actor profesional conocido en Portugal, es también el protagonista de Tabú de Miguel Gómez, que creo que la conocen, es el mismo, pero filmarlos para mí es lo que me motiva, o sea, creo mucho en esta cosa muy sencilla, pero del cine como un mecanismo de observación, de contemplación, y aunque exista algo que pueda parecer, no sé, conceptual, a mí me gusta tener una línea narrativa que sea más o menos clásica, en el senso de que, bueno, los personajes empiezan en un punto A y terminan en el punto B y se pierden, pero esto es una excusa para estar tiempo con la gente que estoy filmando, y me parece que lo que más me interesa es como sus cuerpos y sus actitudes cuentan su propia historia. Y de los tres cortos lo que más me gusta ahora es el último, Rafa, porque, o sea, me parece que el niño es absolutamente fascinante para mí, y cuanto más uno se apasiona por la gente que está filmando, menos le interesa el cine, y esto para mí es lo más difícil en el proceso, es uno olvidarse del cine y estar ahí con quien filma. Entonces entiendo que, no sé, ahora nos dirás, pero primeramente encuentras a gente que te interesa y después se te ocurre qué hacer con ellos o viceversa. Primeramente escribo un guión porque hay esta cosa muy perversa en el cine, que tenemos que engañarnos todos unos a los otros, o sea, uno escribe un guión, el productor ya sabe que no lo vas a filmar, los tipos que te dan plata tampoco lo crean, pero, o sea, es como estas parejas que están 30 años corriendo al vecino de arriba, pero siguen juntos, o sea. Y encima estoy filmando también mucho la mano invisible y autoritaria de las instituciones, aunque no las filme de una forma directa. Así que empiezo con esta cosa que quiero filmar un lugar, siempre tengo una geografía de afectos de Lisboa, que es la ciudad donde viví casi toda mi vida, y empiezo por cosas muy sencillas, el deseo de filmar un niño, el deseo de filmar un recorrido, y el guión se va. Pero cuando filmé Rafa me acuerdo que quería mucho filmar un niño que se pierde en la ciudad y más o menos en los lugares donde yo me moví también cuando tenía su edad, en el centro de Lisboa, que sigue teniendo una cosa muy antiga, muy destruida, que me parece un poco que es Portugal también, así, tiene un peso histórico, pero todo está roto, ¿no? Y bueno, mientras escribía el guioncito, pensaba que, bueno, es lindo porque capaz me va a tardar un año o un año y medio o dos hasta poder filmar la película y tener condiciones para hacerlo, pero en este momento estoy aquí solito pensando en mis pretensiones artísticas para una película, para buscar plata para filmarla, y hay un niño que ahora tiene 12, pero en dos años tendrá 14, que está en algún lugar jugando fútbol, qué sé yo, y en algún momento nos vamos a encontrar y ahí va a empezar la película. Entonces, yo creo que todo empieza cuando los encuentro, la gente que quiero filmar. La siguiente pregunta natural que me sale es preguntarte por cómo trabajas con ellos, porque si bien has dicho que en el caso de Arena trabajas con un actor profesional, ¿es así siempre o no son actores? Y si no lo son, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Cuánto tiempo les dedicas? ¿Cuántas conversaciones, ensayos? Bueno, en los cortos que hemos visto, el único actor, o sea, que hizo otras cosas, es Carlotto Cota, que es el protagonista de Arena, pero los niños de Arena, la pareja de Cerro Negro y el niño Rafa no son actores, nunca actuaron antes, y tampoco creo que tienen ganas de actuar más, pero bueno, en Arena fue muy sencillo, tiene un actor, no tenía tiempo para buscar gente, era mi primer corto, y conocí a Carlotto y él es un tipo medio loco que resiste a... Para mí lo importante es que la gente que estés filmando te dé una resistencia a lo que propones, a lo que quieres hacer y que sean dueños de sus cuerpos. Pero filmando con niños, y ahora en montaña también, hay algo gracioso, no sé si es una casualidad o no, pero todos juegan fútbol en su escuela o en un club, y no me parece que sea una casualidad porque hay una fisicalidad muy distinta en un niño que pasa el día jugando PlayStation, o un niño que está ahí en la calle, que se mueve, que se... Pero, por ejemplo, en Cerro Negro hicimos un casting con no actores, hombres y mujeres y todo, y en el final del casting yo tenía dos hombres que era una posibilidad, y ya había elegido la chica, la mujer, y al final hizo la secuencia del cárcel, que es el único donde ellos se encuentran, así que fue raro hacer un casting con los dos porque al final solo iban a estar juntos en una secuencia, y la actriz lo hice con el primer actor, que fue malísimo, hizo la secuencia pero en silencio, o sea, él llegaba, se sentaba, se miraban, se tocaban, y quería, estuve como 30 minutos filmando eso, pero sin texto, y cuando llegó el actor que está, ellos lo hicieron muy bonito, se abrazaron, empezaron a llorar, y fue muy obvio que los dos iban a ser los actores de la película, y más tarde me cuentaron, pues mira, no te dijimos nada, pero somos muy amigos, vivimos juntos, y ya se conocían muy bien, así que eso está en la película también, hay una intimidad entre los dos que es previa. Y esta relación entre la realidad y el producto, es decir, y tu película, en el caso de Cero Negro, los nombres de los personajes son los nombres de los actores o de los participantes también, pero voy más allá, por lo que tengo entendido, trabajas habitualmente con los mismos o con mucha gente, siempre ha repetido, en los cargos diferentes, fotografía, etc., creando una especie de familia, incluso miembros de tu familia también trabajan contigo en tus películas. De alguna manera parece que quieres eliminar las barreras entre tu trabajo, por así decir, o el cine, y tu vida real, y la vida, tus experiencias, el conocer a la gente, de qué manera puedes realmente introducir un campo dentro del otro. Sí, a mí lo que más quiero filmar es la intimidad, y creo que el cine sirve para eso, para llegar a un lugar de intimidad que muchas veces no existe en el cotidiano, y creo que eso es lo que quiero hacer. Así que, bueno, lo difícil es no dejar que todos estos filtros que hay en el cine, que, bueno, hay gente, hay algún dinero, hay productores, hay distribuidores, hay festivales, hay toda una parafernalia de cosas que no tienen nada que ver con el hecho de estar ahí con un par de amigos y una cámara buscando alguna idea de verdad, lo que sea, ¿no? Y yo solamente puedo filmar gente por quien me enamora de alguna forma y estar con amigos, o sea, esto no es nada revolucionario, ¿no? Muchos lo hicieron muy bien, o sea, Cassavetes quizás es el ejemplo más clásico, pero en mi largo, ahora en montaña, no sé si lo vieron, pero es una historia que es un cruce entre memorias de mi adolescencia y la adolescencia del niño que filmé, las cosas se mezclan mucho. El niño no tiene padre en la película, pero el padre es, la verdad, mi padre, que es el editor que montó la película conmigo. El director de foto y la directora de arte estudiaron en Lisboa, en la escuela de cine, ahí. Hicimos todos mis cortos y ahora mi largo juntos. Mi novia es la ayudante de dirección en el largometraje. Así que es como una pequeña familia buscando la intimidad de la gente que filmamos. Así que me parece que no hablar solamente de las películas de un punto de vista artístico, pero también de cómo las hacemos, ¿no? Y creo que la batalla ahora es para los directores, especialmente jóvenes, que tienen muchas ganas, pero también muchas dificultades. No apenas qué película hacer, pero también cómo hacerla, ¿no? Y bueno, ahora estoy en este territorio muy doméstico, muy familiar con gente con que me siento confortable y con quien puedo emborracharme en el final del día si lo necesito, como en las películas de Kaurismak, cuando la gente está triste o contenta, se emborracha. Y me pregunto cómo de fácil o cómo de difícil es, precisamente teniendo este concepto de la importancia de la búsqueda en tu proceso creativo, no tener clarísimo, clarísimo, clarísimo desde el principio qué es lo que vas a obtener como resultado final, cómo es posible combinar esto con las exigencias lógicas también, por parte de, por así decir, de la producción, ¿no? O de los productores, no solamente por la autoridad que ellos puedan tener a la hora de decidir o no decidir, o la libertad que te puedan dar, sino también, sobre todo, para hacerles ver qué es lo que va a ser la película resultante, ¿no? ¿Cómo puedes combinar esto? Creo que es muy importante perder algunas batallas, o sea, en el proceso, y no abdicar nunca de un par de cosas que son fundamentales, pero, pero, no sé, en mi película, en Rafa, yo me di cuenta que el niño es como está driblando, ¿no? La gente driblando, las personas, es como un perro perdido que está ahí, no sabe muy bien qué hacer, pero al final alcanza su lugar, y yo creo que hago mis películas también así, o sea, me esquivo un poco, es para ahí, pero con la producción siempre hay momentos complicados, y tengo la misma productora desde Arena, y es María Joao Maher, que es alguien que cree mucho en mis películas y las defiende, y la, y la, y la, pero, claro, es un drama para ellas, y le llamo a las once de la noche diciendo que, bueno, mañana me encantaría filmar en la plaza donde están los skaters, ¿no? Bueno, mañana, pero en ocho horas, donde pongo la cámara, los permisos, y muchas veces hacemos las cosas así, tipo la secuencia en el puente del niño de mota, es absolutamente prohibido filmar en este puente, ni los comerciales de celulares les dan permiso, así que fuimos con la furgoneta, con la cámara adentro, el niño va en la moto con otro tipo, y en el medio del puente abrimos las puertas y empezamos a filmar, y nos vamos para que la policía no nos robe el material, así que hacemos muchas cosas así, pero es necesario hacer un poco de autosabotaje, me parece, sabotaje se dice, todo el tiempo, para que hayan problemas para solucionar, porque al final me parece que un director de cine tiene que tomar una decisión a cada segundo, mientras está filmando, y unas son decisiones muy absurdas, tipo que no importan, que no tienen nada que ver, pero hay otras que son cruciales y que van a estar presentes en la película, pero lo que no hago es apertar el botón para filmar, si no creo en lo que está pasando, entonces, por ejemplo, en mi largo, la primera semana de rodaje fue un desastre, o sea, nada quedó en el montaje, y llamé a mi productora y dije, bueno, mañana no podremos seguir filmando, o sea, si quieren voy a filmar, apretar el botón, pero seguro que no vamos a hacer nada de bueno, y bueno, si el productor quiere que hagas cualquier película, te va a obligar a ir, si no, tiene que participar un poco en este riesgo, creo que es un riesgo hacer una película, siempre, entonces. En nuestra primera jornada de los encuentros, Yasan Ké nos dijo que cuando en un rodaje no tiene ningún tipo de problemas, es cuando se preocupa, dice, algo no va bien aquí, porque no hay problemas, porque todo va bien, todo va rodado, cuando los tienes, cuando dice, bueno, estoy haciendo mi trabajo, estoy haciéndolo bien, que es lo que estás diciendo un poco tú también, de que te gustan los retos y el tener que cambiar de idea completamente en la misma jornada de trabajo, ¿no? Si te parece, vamos a abrir el turno de preguntas para que cualquiera, ahí tenemos ya una, muy bien. Hola, felicidades por las tres películas, porque cuatro, en verdad, que tuve la oportunidad de ver montaña hace un par de días, y de las cuatro obras, tres empiezan con cuerpos masculinos desnudos, sea de niños, de jóvenes, y al inicio lo que podría parecer algo estético, después, uy, es narrativo, o es algo, bueno, es algo que marca tu trabajo de una manera u otra, y me gustaría que hablase de esa elección constante de tu obra. Sí. A mí me encanta pensar que en el cine, en el teatro también, o sea, el cine tiene algo de performativo también, aunque esté plasmado ahí, que es los cuerpos cuentan su historia, y me parece que hay muchas películas hoy que se precisamente utilizan los cuerpos de la gente que están filmando como marionetas, se dice, puppeteers, o sea, son juguetes narrativos que al final no importa si es un tipo fuerte, flaquito, rubio, no importa, o sea, son juguetes narrativos, y por eso hay una homogenización absoluta del cine que está ahí en la tele, en los cines hoy, y entonces, para mí, lo importante es más que todo, creo que lo que hace una cámara o un director es poner luz en cosas que antes estaban oscuras, y esta fruición del tiempo de mirar un cuerpo, no sé si viste montaña, pero empieza con un niño dormindo, y más o menos se va revelando y lo vamos conociendo, aunque no hable mucho, por eso me encanta ver cine mudo, me encanta ver Chaplin, Griffith también por eso, porque la gente no hablaba mucho, y aunque la actuación fuera muy teatral, pero la verdad es que esos actores antiguos tenían algo con su físico, que era muy específicos, o sea, y los actores que filmo, todos tienen una fisicalidad y una relación con la materia, que es muy fuerte, y yo para el largo, para la montaña, siempre pienso mucho en esta foto, fotografía de James Dean, en el frío, que se protege así, y filmar con los actores tiene mucho que ver con eso también, que creo que a los actores les enseñan a mostrarse, a mostrar su talento, a mostrar lo que saben hacer, a mostrar su voz y todo, y me parece que lo bonito de los tipos que estoy filmando es que tienen una tendencia muy fuerte para esconderse, en la vida y en la película también se protegen, y eso es una manera también de hablar de sus historias, esto que decía Pina Bausch, la coreógrafa, que le interesa no tanto cómo la gente se mueve en la danza, pero por qué se mueven, y me parece que los restos que tenemos, y por eso mientras filmo, trabajamos mucho esto del resto y de la voz y el tonido, porque me parece que todo lo que hacemos tiene una carga histórica tremenda, o sea, en este momento están, 31 años de mi vida están presentes en mis movimientos, y lo mismo con las voces, o sea, me gusta también, por eso los guiones los tiro a la basura en el medio del proceso, porque me parece que los diálogos, aunque exista un contenido narrativo y semántico, pero me parece también que los diálogos son como una extensión de nuestro cuerpo también, y eso, no hay intimidad sin cuerpos, por eso siempre empiezo con ellos ahí solitos, semidesnudos. Gracias. Más preguntas, venga. Ahí tenemos una. Hola, me gustaría saber cómo trabajas tú los castings. Bueno, lo castings así más intenso fue en Rafa y después en Montaña, pero normalmente salimos en la calle a hablar con gente, en escuelas, clubes de fútbol, lo importante es conocer gente que quiera conocernos también, pero la verdad es que 90% de los niños que conocemos van ahí porque quieren ser actores o su mamá quiere que sean actrices o quieren ser famosos, eso ahora la gente quiere ser famosa, que es un concepto rarísimo, pero incluso estos niños de 15 años me fascinan porque todavía son adultos imperfectos, incluso estos que no son muy promisores, es muy interesante porque siempre estoy como tres meses hablando, no es un casting convencional, o sea, no les doy un texto para, básicamente nos sentamos, hablamos, en el medio, si me gusta, puedo ligar un poquito la cámara, pero estoy interesado en conocer a la gente que quiero filmar. Entonces, en un momento más tarde, empezamos a trabajar otras cosas, después de haber elegido los niños, por ejemplo, en Rafa hizo mucho salir con él en la ciudad filmándolo y estar como una tarde en el centro de Lisboa, pedirle cosas, tipo puedes pedir un cigarro a este hombre, y el vibe, un hombre cualquier que está pasando, o pide las horas, para verlo, para estar con él, para entender sus nuances, y también para que él entienda que yo estoy buscando una verdad que es suya y que no es, no quiero que él siga criterios que sean previos. Así que, para mí, lo importante es, bueno, como en la vida, pasar tiempo con las personas que voy a filmar, o sea, que el primer día de rodaje, no sea una cosa distinta de todo lo que estamos viviendo en el proceso, que sea más o menos lo mismo, pero con la cámara. Pero cuando los encuentro, o sea, puedes mirar 300, 400 niños, pero es muy obvio el momento que es él, o sea, no sé con ustedes, pero yo no me apasioné muchas veces en mi vida, y cuando pasó, no sabe, ¿no? Y con ellos es más o menos lo mismo. Decías que lo que más te interesa es rodar la intimidad. Me pregunto si te parece que eso es más posible en determinadas clases sociales o determinados ambientes, permíteme la expresión, pero marginales, ¿no? O cercanos a lo que pueda considerarse marginalidad, que en otras esferas sociales. No, no creo, creo que tenemos en Portugal un director que se murió hace seis meses, pero que es Manuel de Oliveira, que siempre filmó los ricos, las clases sociales, o sea, que son gente que yo no conozco, no son de mi ciclo, pero Oliveira era un industrial de una familia más o menos rica del norte de Portugal, creo que filmó también lo que conocía, pero a mí me da un poco de miedo la gente con mucha plata, no sé, me da un poco de una distancia y me siento más confortable filmando gente más o menos de mi clase social o algunos están aún más jodidos, pero pero no creo, o sea, creo que la intimidad existe o sea, es transversal a todas las las clases sociales, ¿no? Pero una cosa es una clase social, otra cosa es, por ejemplo, cierta insistencia o cercanía repetida a gente que ha estado en la cárcel o eso es por tu interés también en lo que decías antes de explorar o de tocar las instituciones en este caso penitenciarias o no te quiero apuntar si has estado en la cárcel, pero lo estoy haciendo en el fondo. No, no, ya visité algunas personas en la cárcel, pero por suerte hasta ahora nunca nunca dormí ahí, pero no, por ejemplo, en Cerro Negro que es el cuarto donde está más evidente la la institución, lo que lo que quisimos fue que el cárcel mismo fue también un lugar de intimidad, o sea, el tipo está ahí hace tiempo y pienso que una capacidad tremendamente humana que todos tenemos es la cosa de encontrar su lugarcito y hay una yo tengo una tía budista que va a quedar muy contenta de escuchar que estoy cuentando su historia pero me cuenta que hay un monje en 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 que con los jóvenes monjes que van ahí para quedarse un año en silencio y lo primero que hace es les da una una casa un patio enorme y les dice bueno ahora tienes dos semanas para encontrar tu lugar o sea aquí es ahí los tipos con esta cantidad de espacio encima de las montañas me parece que hay muchos lugares posibles pero al final vuelve después de dos semanas y no tu lugar no siento que sea y tienes que seguir buscando y creo que todos tenemos esto o sea en 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 la relación de nuestros cuerpos con con el espacio es más o menos donde buscamos nuestros lugares de intimidad aunque esteamos en una institución en una calle o en cualquier otro lugar por ejemplo en Rafa me anima mucho de filmarlo sentado en las calles de Lisboa cuando uno tiene 14 15 todavía tiene esta relación muy física con la ciudad que se va perdiendo uno después se sienta en el café tomando un vino y por ejemplo la secuencia de los skaters en la estatua eso es un monumento en el centro de Lisboa me parece muy precioso porque es casi una actitud política esta de apropiarse de un lugar público y tornarlo privado y un monumento que es un lugar fijo para ser contemplado se transforma en un lugar vivido un lugar con algo casi lúdico en su relación con ese lugar y Rafa se siente está ahí como en un grande sofá en la ciudad y roba la cosa de o sea me parece que filmar en espacios privados en espacios públicos o institucionales la búsqueda siempre es esta por el lugar del cuerpo aquí así que así que no me gusta pensar en una ciudad como un telón que está por detrás de los personajes y ciudades bonitas como Lisboa son muy peligrosas para un director porque es fácil caer en el cliché de filmar lo bonito que es la ciudad pero lo que estoy filmando es la ciudad de él la primera película de Kiarostami que es el viajante que es un niño que sale de un pueblo en la montaña y viaja a Teherán para asistir a un partido de fútbol de la selección de Irán es como una referencia para Rafa porque mientras el niño se mueve por el centro de Tirán es casi como en Charlie Brown que nunca miramos los adultos el mundo está aquí en un metro y cincuenta y cinco de altura y es un mundo privado del niño citas a Kiarostami como una referencia importante es lo más grande entre los que están vivos Kiarostami entre otras cosas no ha dejado nunca de hacer cortos incluso después de ser conocido como internacionalmente como director de largometrajes te ves a ti mismo también haciendo cortometrajes una vez continúes como largometrajista sí creo que sí porque a una hora estaba Andrés Di Tella en la puerta y hablaba de eso que hizo un corto ahora creo y no hay algo muy inmediato en los cortos que es y aún así no es tan inmediato como escribir un poema o hacer una pintura pero pero el proceso de mi largometraje fue muy largo uno termina la película tiene que esperar por el estreno y me parece que es más fácil uno perdirse en un largometraje porque me parece muy importante conservar este instinto muy primal del primer impulso para hacer una película y quizás esperar dos tres años o nunca hacia el día que uno la puede la puede hacer entonces la memoria me parece que es algo muy importante para conservar porque yo pienso en pintores que no pintaban de vista sino pintaban de memoria como Gauguin o como Pierre Bonnard que todos hablan de esta idea de la memoria conserva la esencia de las cosas y nuestra visión solamente mira la superficie la verdad es que cuando uno empieza y tiene ganas de hacer una película aunque no sea cuál es la película pero hay un impulso una imagen un sueño que sigues y después de dos años todo cambia y y y el proceso de hacer una película para mí tiene que ser un proceso retrospectivo de volver a este primer instinto primera contemplación no y pero es muy difícil en un largo este fue mi primer largo y me parece una muy difícil la verdad me parece que hacer cine es difícil tener las condiciones ni todos o sea ni todos aquí que son estudiantes de cine algunos quizás no podrán nunca filmar y esto es muy muy triste yo tengo amigos que estudiarán conmigo que son tipos increíbles y que ya tienen 35 todavía no no pueden salir a filmar incluso después de de conseguir engañar un par de gente para tener condiciones para filmar incluso ahí es muy difícil todo entonces me parece alguna vez siguiendo estos impulsos a raíz de estos dos cortos perdón es más inmediato y uno puede filmar con un amigo con 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 su novia con te iba a preguntar alguna vez siguiendo estos impulsos estas ideas primigenias voy a hacer algo con esta idea voy a alguna vez has llegado al punto en el proceso en el que quizá como resultado de jornadas como las que nos contabas antes en las que no sale nada no sale nada alguna vez has tirado abajo algún proyecto que has empezado porque no sale por por mí o por por el mundo no el tema es que no soy un tipo con muchas ideas la verdad es que no tengo ideas o sea tengo ganas de filmar personas o lugares por razones que me parecen muy misteriosas pero no tengo 20 guiones en en mi ordenador que pueda que pueda elegir por eso demoro o sea después de Rafa que lo filmamos en el 2011 estreno en el 2012 tardé cuatro años para para hacer el largo también hubo algunas cosas de plata en el 2012 en Portugal cerraran los estos semi fachocitos que están ahora cerraran el ministerio de la cultura no había plata la cosa tardó pero también porque yo tardó mucho a filmar así que a mí no me pasó tenemos uno por allí me ha parecido si esto es si no si ahora tienes que hacer una pregunta claro inventa una así tipo cuál es mi color favorito si es que hacerlo más claramente por favor eso es venga espera espera que te acerque el micrófono para que nuestras compañeras te puedan escuchar has hablado has hablado mucho de tirar el guion a la basura lo mismo pasó con cuando rodaste el largo metraje o no si absolutamente aún más ahí fue en serio desastre porque viste el largo o no no yo no he tenido la oportunidad de verlo pero porque bueno empecé alguien vio el largo porque si no creo que no es interés sí porque empecé bueno mini contextualización es una película de un niño de casi 15 años o sea la misma historia que la película se pasa en cuatro cinco días en su vida mientras espera que su abuelo que está en hospital que se espera que se que se muera y y su mamá que es que vive en en Londres vuelve para estar con él ahí unos días y se reencuentran mientras esperan la muerte del abuelo que que me parece que es muy previsible en el primer minuto de la película ya sabemos que quizás se va a morir y pero por el medio hay o sea me parece muy muy fascinante eso en la adolescencia la la angustia puede estar caminando junto con con la euforía la felicidad entonces hay un contrapunto a esta tragedia en la película que es el verano la la novia del niño por quien se apasiona la fruición de de la ciudad o sea que es un contrapunto al lado más trágico y más angustiante angustioso angustioso de la película y la primera semana empezamos a filmar y la cosa no no salió o sea hizo planos que que son una vergüenza para alguien que ya había filmado un par de cosas antes son para enviar a una escuela de cine y decir como no hacer cine pero no hay un DVD con los extras que me parece un absurdo hacer DVDs con extras con las cosas y bueno al final de una semana yo estaba muy desesperado sin saber qué hacer y fui salir a emborracharme porque capaz la luz va a caer en mi cabeza y mientras estoy en Lisboa en un bar miro los tres niños que son los protagonistas de la película dos chicos y una chica que están ahí muy contentos encima estaban saliendo juntos por la primera vez tomando también y había una una cosa medio semi erótica no sé entre los tres y yo miro y los veo ellos con vergüenza porque tendrían que estar durmiendo y estaban en la calle yo con vergüenza de de me emborrachar delante de de los niños que iba a filmar y ahí pienso qué absurdo esto del cine que estoy escribiendo discutiendo con el director de foto con la producción con qué filmamos mañana y la vida está ahí y no está pasando o sea no estamos mirando donde donde tendríamos que mirar y eso fue un milagro que que pasó que fue este encuentro por suerte no fue después de ocho semanas fue después de la primera y ahí fue como el guión basura o sea basura absoluta y vamos a trabajar ahora como como hacen las compañías de teatro pobres que tienen dos sillas tres actores una máscara y una pistola y con eso hacen Shakespeare comedia y Samuel Beckett con eso solo y bueno yo tengo tres niños increíbles que encima están ahí con su vida en la calle tengo la casa que ya la teníamos para toda la película tengo la mamá que es una actriz que me encanta mucho y bueno ahora tengo todo la verdad solamente no tengo un guión pero qué suerte y ahí empezamos a improvisar todo el tiempo y la vida de ellos mientras filmábamos cambiaba porque ponerle tres meses o cuatro o seis en la vida de un niño de catorce es como una eternidad y las cosas iban pasando y las relaciones entre ellos incluso entre David y la actriz que fue una relación tensa también y eso está en la película y empezamos a cambiar todo todos los días cosas que que no sé un día estábamos filmando en el hospital y David que es un capo como dicen en Argentina entró en una sala del hospital y se robó una silla de ruedas y estaba tan aburrido de estar filmando en un hospital que empezó a hacer como equilibrismo en la silla y lo aprendió en dos en dos horas así que el otro día yo dije bueno vamos a filmarte haciendo eso y bueno muchas cosas así pasaron en la película y al final yo llamé a mi productora y dijo bueno no sé qué filmar mañana y tendríamos que parar pero cuánto tiempo dos meses estaría bien parar y así dijo pero qué hacemos dos meses tomamos qué hacemos yo digo no sé tenemos que parar pensar muy bien qué está pasando y dejar también que que cosas pasen en David o sea es como tienes una una flor que quieres filmar creciendo pero te dan dos días para filmar la semilla y pasa nada entonces al final de dos meses filmamos los últimos esto es muy aburrido porque nadie vio la película pero bueno yo estoy imaginando filmamos en las últimas dos semanas las últimas los últimos 20 minutos de la película y David está un poco distinto porque dos meses habían habían pasado y se siente de verdad que que ya no es el mismo la idea era filmar si fuera un americano sería muy sencillo un coming of age una película de 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 esta transición casi mitológica de de la infancia a la maturidad y buscar un niño que que tuviera en su cuerpo en su presencia los últimos vestigios de la infancia la infancia pero también que se sienta la anticipación de la adultez y más o menos sabía que como empieza como acaba y que el abuelo se muerra y nunca vamos a ver el abuelo y no sabía mucho más que eso así que pero después entiendes que para ir del punto A al punto B hay millones de de maneras y mientras filma se puede encontrar esto por eso ahora me siento muy más confortable cuando preparar el próximo largo o sea seguir con el guión todo pero ya sé que es posible filmar así incluso con gente filmando en 35 porque lo filmaba en 35 con luz con el aparato pero proponer Peter Brook el tipo de dramaturgo y director de teatro decía que el trabajo de un director hablaba para el teatro pero eso lo aprendí creo que está escrito en mi cuarto casi que el trabajo de un director es proponer a la gente cosas que no quieren o que no saben hacer o sea si llamas a un actor para hacer lo que ya sabe o si llamas a un director de foto para hacer lo que ya sabe o sea es muy aburrido y eso vale también para tú mismo en la exposición de Pasolini que está ahí a la vuelta hay una conversación muy interesante entre Pasolini y Ana Mañani sobre sobre él le propone que sea tan auténtico como los como los niños que filma y ella le dice pero pues yo soy Ana Mañani yo no puedo ser tan auténtica como estos niños que tú trabajas como robots y él dijo pero perdón pero no me gusta tu sonrisa en esta aunque sea Ana Mañani y uno mira la película y ella está increíble y mejor que todas sus otras películas Joao has hablado ahora bueno mucho sobre tu proceso previo a rodar sobre cómo ruedas que da la sensación de que es muy desde dentro pero yo también me pregunto por cómo montas o sea si tu proceso de montaje es también tan desde las tripas y después algo que no sé si te ha entendido bien que sobre la relación esta familiar que tu padre trabajas de montador con tu padre que esto ya me parece algo como muy sorprendente porque no conozco casos y cuéntanos un poco cómo es esto si es muy complejo porque o sea estoy montando una película sobre un adolescente de 15 años y hay muchas cosas ahí que las viví o imagino que las viví y estoy con mi padre mirando todo y mi padre pero ¿qué te pasó? que yo no me di cuenta de esto o sea hay muchas cosas que empezamos a hablar y a discutir y a que ya no sabemos si estamos discutiendo la película y el montaje o las relaciones familiares y después mi mamá me llama bueno cenar por favor no estamos montando y entra y la oficina donde montamos es muy cerca de la casa de ellos así que nos quedamos ahí pero pero tiene que ver con esto con creo que las únicas personas que te pueden decir la verdad son las personas que se que que están cerca o sea tener el mayor crítico de lo que hago que es mi papá que decir esto es por favor no y él es quizás el único que le puede decir y lo creo otras veces no lo creo pero 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 es un pero al mismo tiempo como filmé todo en película los cortos y también mi largo no tenemos tanto material para 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 montar o sea todavía no es como no es como Garrel que filma solamente una o dos tomas pero no tenemos 200 horas de de material pero pero hay muchas cosas que se descubren en el montaje y principalmente en el largo en montaña filmé muchas secuencias sin saber para qué o sea solamente por una energía que una secuencia tenía que era muy muy propia muy muy distinto de lo demás pero yo sabía más o menos dónde no sabía dónde utilizarlo pero tenía ganas de filmarlo o sea filmar porque porque tienes ganas de filmarlo y hay secuencias muy físicas del niño entrando en casa saliendo corriendo en en los edificios que la filmamos sin ropa o con distintas ropas porque no tenemos ni idea dónde dónde utilizar y bueno la gente decía la continuista y todo bueno ya sabes que cambiar aunque aunque no seas un director muy conservador pero esto de la ropa hay unos detalles que pueden ser problemáticos en el montaje así que lo filmábamos sin saber cómo utilizarlo entonces en el montaje siempre hay planos que tienen una existencia o una función que no tiene nada que ver con la narrativa y bueno me parece que Ozu lo hacía muy bien en las películas de Ozu no no pasa nada uno no se da cuenta y al final es de una violencia tremenda pero pero él lo hacía en tres semanas porque era un genio él que tendría que dar masterclass va a ser difícil de todas maneras nos hemos quedado sin tiempo Joao ha sido un placer tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias de verdad y mucha suerte de aquí en adelante gracias